un comité, quizás no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero quiero decirles que ellos firmaron un contrato con la administración anterior y ellos lo firmaron voluntariamente, pero ahora ellos vienen y dicen que quieren reajuste salarial y quieren prácticamente todos los beneficios y yo les he dicho personalmente, como personas, como empleados, como respetados y que de hecho vamos a asumir la responsabilidad de indemnizarlos pero también ustedes como autoridad, tanto de aquí del Castro Urbano tanto también de las áreas rurales, quiero decirles que no es justo también que ellos hayan firmado un contrato y que ahora venga la administración nuestra, por decirlo que ellos exigen todo esto entonces quiero hacer un llamado también al pueblo para que nos respetemos, para que nos apoyemos y que cada uno sea consciente de sus acciones en este caso de los empleados que habían contratado la administración anterior no podemos nosotros, como en algunas obligaciones directas que le hacían a la administración anterior y tanto la actual es que incluso hasta están solicitando el bono 15 imagínense de ustedes hasta el bono 15 estaba solicitando y es, disculpe, pero es absurdo porque nosotros solo vamos a cumplir con las obligaciones necesarias porque en realidad no tenemos el recurso como decía el señor Tesorero también tenemos formales que en las computadoras que en las computadoras no encontramos la información necesaria muchos de los programas o casi la mayoría de los programas fueron programas de las computadoras lógicamente fue una situación de mala fe de parte de ellos para que la administración nuestra tuviera estas complicaciones no es el inicio de esta gestión pero se está trabajando fuertemente para que todo se establezca y en menor tiempo posible que todo pueda marchar donde pueda les decía también la quema de los documentos que tenemos los videos y realmente es una pena pero los archivos como les decía en su momento pues no están en su nombre perspectivo también el técnico forestal hacía mención de que el año ante pasado tuvieron algunos incentivos para la municipalidad y obviamente este fue gastado también por la administración anterior pero no cumplieron con las obligaciones porque hay convenios y la semana pasada decidí a los representantes de INAP donde ellos están exigiendo prácticamente el cumplimiento de estos convenios cosa que no lo cumplió en la administración anterior por lo tanto vamos a coordinar con un grupo de personas específicamente para empezar a dar el cumplimiento a estos convenios pero son realmente cosas o temas que nosotros hemos descubierto hasta cometer seguimos trabajando y vamos a hablar que no encontremos más anomalías porque en realidad señoras y señores eh da pena porque esto prácticamente nos eh obstaculiza como una desventaja para esta administración por lo tanto en esta ocasión pues esta es la información que yo les tengo con relación a este a este tema luego también quiero decirles y aprovechar que teniendo acá al presidente del consejo de desarrollo departamental para este año habrá varios proyectos para eh varias comunidades y en realidad son diecisiete comunidades en las que eh juntamente con el presidente de los proyectos pero también vamos a hacer una evaluación considero yo y para que a lo mejor pueda este recurso pues alargar un poquito más y realmente se pudiera dar esta situación para hacer un equilibrio también porque considero que en según el análisis que hemos hecho algunas comunidades pues podrían ser beneficiadas eh como una como bastantes proyectos hizo y por supuesto como una una inversión bastante alta pero podríamos hacer una evaluación detenidamente y a lo mejor podríamos beneficiar a otras comunidades más para que la las cosas se vayan dando equitativamente eso es lo que buscamos ¿verdad? entonces nosotros eh tenemos los documentos acá y definitivamente les vamos a dar todo el seguimiento necesario así que en esta ocasión eh yo les agradezco por la participación les agradezco por haber venido por habernos escuchado y sinceramente estamos para que ustedes tengan toda la información necesaria y de esa manera podamos hacer una coordinación tal como se debe realizar señores y señoras eh de las autoridades distintas también a las organizaciones también a los medios de comunicación muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de verdad yo les digo estamos con toda la intención de hacer bien las cosas de hacerlas transparentemente así que que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros con nosotros y espero que en una próxima oportunidad podamos este estar en una reunión similar y aprovecho también que se me olvidaba decirles que tenemos el calendario de las reuniones con el Comude y también pues reuniones periódicamente con cada uno de ustedes así que señores muchas gracias gracias por haber estado con nosotros y eh pues en su momento considero que podrían tener eh alguna participación ¿verdad? así brevemente pero mientras tanto gracias por estar con nosotros que les bendiga y estamos siempre en una zona de ustedes que muchas gracias